La chiqui, me vuelvo loco yo, cada vez que te veo pasar, mi nena sensual Ella se ve sensual, una diosa en el amor, y yo loco enamorado de ella, fuera de control Ella se ve sensual, una diosa en el amor, y yo loco enamorado de ella, fuera de control Tú te ves bien buena, a mí me gusta esa morena, contigo yo me paso toda la noche en vela En la playa, si tú quieres en la arena, yo estoy pa' quitarte mamita esa tela Ey, yo quiero todo lo que tú quieras, pásame la noche dando candela Que no se te olvide mi cara, que no sé lo que pueda pasar mañana Tú me tienes mal a mí, con ese cuerpo brutal, tú me vas a enfermar Ella se ve sensual, una diosa en el amor, y yo loco enamorado de ella, fuera de control Ella se ve sensual, una diosa en el amor, y yo loco enamorado de ella, fuera de control Cualquiera cae cuando te ve, como salida de una revista Pero que chica tan bella, tan bella, tan linda Tú me tienes mal a mí, con ese cuerpo brutal, tú me vas a enfermar Me vuelvo loco yo, cada vez que te veo pasar, cada vez que te veo Mi nena sensual Ella se ve sensual, una diosa en el amor, y yo loco enamorado de ella, fuera de control Ella se ve sensual, una diosa en el amor, y yo loco enamorado de ella, fuera de control Fuera de control Mami yo contigo he salido, contigo yo me voy hasta el fin Esto es lo que en la calle es más en la zona Cualquiera cae cuando te ve, como salida de una revista Pero que chica tan bella, tan bella, tan linda Anota esta, que es lo que botaron en mi contra Mami yo contigo he salido,is de control Cuando te ve, como salida yo te invito a tu Pero que pasas la música Debra c98 payroll Y el Señor Y el Señor Gracias.